Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóqueme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, Tienen aquí algo de comer. Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que compreenderan las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y en que su nombre se habían de predicar a todas las naciones, Comenzando por Jerusalén, La necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, Viviendo todavía el gozo de este tiempo pascual, Nosotros seguimos profundizándonos cada día más en el conocimiento de quién es verdaderamente Jesús. El tiempo pascual sirve para esto, Para afianzar en nosotros, Para enseñar a nosotros quién es verdaderamente Jesús resucitado. Y para eso es importante tratar de entender la resurrección de Cristo. Para esto es importante tratar de entender qué significa resucitar. Pero para dar este paso, nosotros tenemos que vivir esto. Tenemos que estar dispuestos a participar de esta resurrección. Tenemos que entender y comprender, Pero no es un entendimiento y una comprensión solamente intelectual. Claro que la inteligencia nos ayuda, Claro que es muy importante, Pero si nosotros no hacemos parte de este proceso de resurrección de Cristo, Es cada día más difícil entender qué significa la resurrección. Cuál es el verdadero significado de la resurrección para nosotros. Las tres lecturas de este fin de semana, de este domingo, Podemos decir que nos hablan prácticamente de un tema. El tema del perdón de los pecados. El tema de la conversión. Y podemos preguntarnos, Pero, ¿qué significado tiene después de haber pasado todo el tiempo de cuaresma, Un tiempo de penitencia, de conversión, Que ahora las lecturas sigan hablando de esto? Siguen hablando de esto, queridos hermanos y hermanas, Porque para entender, para comprender la resurrección de Cristo, Debemos dar continuidad a este proceso de conversión. Debemos estar dispuestos a aceptar que el pecado nos impide de vivir esta vida nueva, Que nos da Cristo resucitado. Que el pecado nos aleja de este camino, Del seguimiento del verdadero Cristo. Y por eso es necesario un proceso de conversión continuo. Por eso es necesario cada día rechazar al pecado, Abandonar el mal y caminar en el camino del Señor. Pero el Evangelio nos enseña cosas muy importantes. Los discípulos todavía no habían entendido la resurrección. Tenían dudas. Y pensaban ver un fantasma. Y Jesús se presenta en medio de ellos y dice, Soy yo. Miren aquí mi cuerpo, un fantasma no tiene esto. Miren las marcas de los clavos. Soy el mismo. La resurrección de Cristo, queridos hermanos y hermanas, Nos hace entender esto. Que es el mismo Jesús que resucita. Pero no es que Jesús solamente vuelva a recuperar la misma vida que tenía, Como ocurrió con Lázaro en el momento de su resurrección. No, es una nueva vida. Es una nueva creación, podemos así decir. Cada Pascua, cada domingo, cada día en que celebramos esto, Podemos darnos cuenta de que Dios hace una nueva creación. Y por el poder de Dios, Jesús tiene vida nuevamente. Vence la muerte y nos hace también participantes de esta vida nueva. Pero los discípulos necesitaban algunos seños, una señal para entender esto. Y Jesús deja de modo especial dos señales muy importantes que la iglesia sigue celebrando, Sigue haciendo memoria en nuestros días. La primera señal que deja Jesús, es la señal del banquete. Y Jesús pregunta, ¿qué tienen ustedes para comer? Y ahí los discípulos le dan un pedazo de pescado y pan, y Jesús come. Nosotros hoy día tenemos también a cada domingo especialmente, el banquete eucarístico. Que es la señal de la presencia de Cristo resucitado con nosotros. Es la señal de que Jesús también se presenta a nosotros cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Eucaristía se celebra cada día. Y la segunda señal que encontramos en esta parte del Evangelio, es escuchar la palabra. Oír la palabra, tener los oídos abiertos para poder entender las Escrituras. En cada celebración eucarística, nos alimentamos con la palabra de Dios y con el cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos los dos signos más importantes o por excelencia, para poder entender y darnos cuenta de que la presencia de Jesús sigue con nosotros en nuestros días. La resurrección no es solamente un acontecimiento de dos mil años atrás. La resurrección se da cada día, cuando yo hago parte de este proceso, cuando yo estoy abierto a la conversión, cuando yo estoy dispuesto a hacer lo que dice Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, cuando yo estoy dispuesto a predicar su nombre, a predicar su persona para la conversión de los pecados. Que en la joya, que en la alegría de este tiempo pascual, que en el gozo de la resurrección de Cristo, nosotros podemos vivir esta vida nueva, pero que seamos también anunciadores de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, y que también nosotros podemos participar de esta victoria, que con nuestra vida, con nuestras actitudes, sigamos anunciando a Jesús resucitado y sigamos creyendo firmemente que también nosotros resucitaremos con Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!